Tú sabes que aquí cuando uno hace la ver y la vaina, tú sabes que lo que es, que vienen los bobos, uno agarra a la gente y le mete un banderita que brinca para arriba. Tú sabes, bobo con la gente, yo caí allá en la 3 y 2, me entiendes, y yo lo que tú fue, saco para allá, compañero, bobo de verdad, uno no tiene ayuda, no hay nada. Y luego hay un par de gente de aquí a allá, ¿me entiendes? Que es lo que le dan la mano a uno, ¿entiendes? Allá me han querido bregar y toda la vaina, pero mentira que uno no se deja como quiera, ¿entiendes? Pero allá, tú me estás hablando de allá, ¿allá dónde? Allá, hermano, lo ha traído allá, donde está el floteo, la victoria, donde uno está el verdadero calentón, donde se pase el verdadero trabajo, mi hermano, ¿entiendes? Viéndolo, por encima de él, con lo que sea, voy a matar a ella, tres meses, para que me hicieran los 30, para completar la vuelta. ¿Y si él te jodias, tío? También abobiado. Hoy, mi gente, hoy estamos aquí en Huachupita, como ustedes pueden ver, estamos aquí en el Bajo Mundo, mi gente, estamos con un personaje, un tigre de aquí de Huachupita, que en verdad la ha corrido. Hoy nos va a contar un poco de su historia, de las cárceles que ha hecho, los juideros y todo, mi gente. Así que, pero antes de empezar la entrevista, mi gente, suscríbanse al canal, denle like a la entrevista, comenten y compartan el video, mi gente, y vamos a llamar a ver qué es lo que él dice. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre, primeramente? El demonio de Tasmania, me llame aquí. ¿Cómo? El demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania, sí. ¿Y ese nombre, por qué? Oh, porque tú sabes que yo lo que hago magia, compañero, aquí, aquí hay que saber de la ruptura que soy yo, ¿entiendes? Yo, toda la ruptura se hace, y la que no se hace, la hago como quiera. ¿Entiendes? Pero tú me tomas la mierda de ruptura, ¿cómo ruptura? Ruptura, patrón, tú sabes, un... Espérame la cámara para que la gente te vea. Tú sabes, un almacén, una vaina, eso se rompe, ¿entiendes? Sin sentimiento. Dicen que los chinos, dicen que no se puede, nosotros desgranamos eso. Con cámara, sin cámara, sino cámara, como sea, uno lo que desfifarra eso. Y nos llevamos todo. Porque tú sabes que aquí lo que es fogón, de verdad es... ¿Y a ti no te da para decir eso en la cámara? No, a mí no me da para, porque ya, dime tú, ya la para está, ¿me entiendes? Porque ya uno, los que andan por las redes, por todos lados, en todos los atacamientos, en todos lados. Uno lo que está fogón, de verdad. Y seguimos fogón, porque tampoco nos podemos quitar, ¿entiendes? Háblame de esa calle, háblame de la calle, ¿qué es lo que es contigo? Porque tú la has corrido y me han dicho a mí que tú aquí tienes un sonido demasiado fuerte, aquí en Huachupita, ¿y qué es lo que es? Nada, manito. Tú sabes que uno aquí lo que brega es con los tigres, ¿entiendes? Uno lo que hace la aligencia, uno se va para la alta y uno trae hasta 15 teléfonos. Y tú sabes, y el sonido y los discrimos cuando va uno. Tú sabes, y los plomazos y la vana que uno se prende hasta con los policías, porque uno no tiene miedo. Y uno lo que está aquí es calentón de verdad. Tú hay una pregunta. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Segurísimo, patrón. Claro que sí, pasado seguro. En la cámara que está ahí, jefe. Estoy frente a la cámara, ¿eh? Pero por eso te lo estoy diciendo. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy seguro de lo que estoy diciendo, patrón. Claro que sí. El más sonado aquí es el de Monetary Man, Huachupita. Una rotura, le dicen. Cuéntame de los delitos que tú has cometido. ¿Qué es lo que? Oh, los delitos. Lo primero, tú sabes que aquí cuando uno hace la ver y la vaina, tú sabes que lo que es, que vienen los bobos, uno agarra a la gente y le mete un banderita que brinca para arriba. Tú sabes, bobo con la gente. Yo caí allá en las tres y dos, ¿me entiendes? Y yo creo que tú saco para allá, compañero, bobo de verdad. O sea, que uno no tiene ayuda, no hay nada. Y luego hay un par de gente de aquí a allá, ¿me entiendes? Que es lo que le dan la mano a uno, ¿entiendes? Pero allá me han querido bregar y toda la vaina, pero mentira que uno no se deja como quiera, ¿entiendes? Allá, tú me estás hablando de allá, ¿allá dónde? Allá, hermano, lo ha traído allá a meter el floteo, la victoria, a meter uno a estar el verdadero calentón, a donde se pase el verdadero trabajo, mi hermano. ¿Entiendes? A donde se pase el trabajo allá. O sea, que tú sabes que es un bobo, que la comida la dan a las cuatro de la tarde, que la cena es, que ya cuando tú te comes la comida, ya lo caes bobo. ¿Y por qué tú caiste a la victoria? Porque tú me dijiste que has cometido varios delitos, pero por la victoria, ¿por qué fue que tú caiste? Ese es el problema, patrón, que eso no se puede sentir. Ah, pero tienes que decirlo porque tú lo estás contando y que lo que... Y ya tú lo hiciste, ya tú no hiciste tu cárcel ya. Sí, pero entonces ya tú pagaste por eso. No, no se puede revivir porque eso fue un compañero que lo dejé, ¿entiendes? Lo dejé polvido o muerto, ¿entiendes? Le bregué feo y el compañero del barrio también, ¿entiendes? Que tuvimos un pequeño problema, una cadena que quitamos, se me liquidó y lo dejé polvido o muerto, ¿entiendes? Sabe que esa entrevista se ve en las redes y no se puede revivir eso, ¿entiendes? Que eso es lo que está en más problema. ¿Tú me estabas seguro de lo que estabas diciendo, que ya tú estabas metido en las redes ya? El brego es de aquí y eso lo va a ver, compañero, ¿entiendes? Eso lo ve, ya lo que se va a revivir el problema es, ¿entiendes? Pero lo que pasó fue que nosotros agarramos, fuimos para Abierta Gracia, un Suzuki, ¿entiendes? Empaquetamos un tipo ahí que tiene un cuello, nos le tiramos, lo empaquetamos, él lo empaquetó, tú sabes, le quitamos el cuello y la baña, arrancamos para acá, para Gachupita. Cuando bajamos para acá abajo, ahí se me fue un floteo, la cadena no aparecía, ¿entiendes? Que se le quedan... ¿El tipo de tumbos? Me truqueó, o sea que aquí tiene que estar activo, que tú no puedes roncar aquí, porque te venden a... Aquí hasta tu mamá te vende, que tu mamá te vende a ti. Aquí no andan en eso. Dije, papá, que mamá aquí te venden quien sea. Y más que yo, aquí estamos vendidos y no nos estamos dando cuenta, para que usted sepa. ¿Entiendes? Que esto fue donde, ¿verdad, aquí? Bueno, ahí tú lo tienes vendido a nosotros. El tipo se me llevó la cadena y nos vendió a todos con la cadena y... ¿Entonces nosotros estamos vendidos aquí? Oh, hermano, no, ustedes no, porque ya, 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 esto aquí es... El policía aquí mete mano, ¿me entiendes? El policía aquí, aquí no se ha pasado con el policía. Dígame contando, ¿qué fue lo que pasó con la cadena? Nada, yo dejé pasar la vuelta, o sea, la marea baja, todo frío en el mar, tranquilito. Pasó todo, lo vi en la calle, ¿me entiendes? Y luego agarré de espalda, ¿me entiendes? Vendió también. Se lo metí entero, le metí un banderita entero para arriba, que la sangre le sería hasta para los oídos. Y cogí para Barahona, cogí campo. ¿Pero no te agarraron? Me agarraron allá, hermano, en la guagua, allá, me agarraron a la guagua, porque aquí todo se sabe, aquí la gente vende a la gente, ¿entiendes? Eso fue vendido, eso fue, antes yo irme, eso fue vendido. Me agarraron en la guagua, me empaquetaron, saco el golpe, ¿me entiendes? Me agarraron, él frenó allá, el creyente frenó allá. ¿Allá a Barahona fue? No, aquí, mi hermano. Ah, ok. Frenó y cuando frenó, él habló todo, dijo todo, y me sentenciaron a tres meses, compañero. ¿Cuánto trata fue en tres meses? ¿Tres meses? Me agarraron por tres meses, preventivo, fue, fue preventivo, compañero. Para después cantar, ¿me entiendes? Pero después sabe que él es de aquí, lo orejían y la vaina, para que me devane, ¿entiendes? Y me descargaron, me bajan para acá. Pero ya estamos en bobo, ¿entiendes? Que ya por esos tres meses, él está pasando la pérdida. Que si lo veo aquí, para que sepa la gana, que si lo veo aquí, tú, 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 yo voy a volver un fideo, un fideo lo voy a volver aquí, o sea que uno es malo, y yo durante tres meses fui pasando trabajo por él, porque me abobió por los míos, ¿entiendes? ¿Y tú no lo he visto después de eso? No lo he visto más nunca, y lo quiero ver. ¿Y qué tiempo hace de eso? Hace un sancocho. ¿Qué tiempo hace de eso? Hace un año y pico ya de eso, un año y pico, hace ya de eso. ¿Y tú no lo has podido ver? No lo has podido ver. ¿Y si tú lo ves, qué pasa? Nada, mi hermano, si lo veo, se lo va a pasar. Viéndolo, por encima de él, con lo que sea, voy a volver a matar a ella, tres meses, para que me hicieran los 30, para completar la vuelta. ¿Y si él te jodía a ti? También abobiado, porque tú sabes que no era matarlo, el voy a pagarlo. ¿Y la familia de él aquí, no te va a quedar? No, están huyendo, hay dos o tres por ahí, que son viejos, que son viejos, que uno no puede hacer nada, pero yo quisiera ver a tu hermano, porque si le doy dos o tres puñelas de hermano, ¿me entiendes? Él va a venir para acá y ahí va a haber furoteo, ¿tú entiendes? Pero que no veo a nadie aquí en Bregales, ¿entiendes? ¿Por qué ya tú no tumbas eso? Tú tienes que tumbar eso, oye. No, manito, porque yo lo que pasa el trabajo para allá fue, mi hermano, trabajo para hacer para allá por él, por lo mío, tres meses, atrás de nada por él, por lo mío, ¿me entiendes? Porque se me llevó a lo mío. Yo no puedo levantar, yo lo quiero matarlo, para que sean tres años más tres meses, ¿entiendes? Porque ya está bobo, yo lo voy a matar como quiera, como quiera, patrón, le voy a hablar como quiera. Fue un cuello que me llevó. ¿Nunca apareció la cadena? No, apareció, iba a aparecer. No, pero ya, yo fuera tú, yo fuera tú y dejara eso así, ya. Eso le dije a la familia que yo dejé eso así. ¿Dejá eso así? Claro, ahora que aparezca, a ver si. ¿Qué tiempo hace de eso? Un año y pico, jefe. Ya dejé eso así. No, eso es así, patrón. Eso es lo que va a haber furoteo siempre. Pues tú me dijiste a mí que tiene una niña de ocho meses. De nueve meses, un niño. ¿Y entonces? El niño está lejos, el niño tiene vivienda, patrón. ¿Entiendes? Pero no está lejos, está aquí. Está aquí, pero aquí no está. Que yo puedo hacer un bobón. ¿Tú no piensas en tu hijo? Sí, yo pienso en mi hijo, claro. Parece que no, porque, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que le va a dar para abajo. Él tampoco lo pensó, él tampoco lo pensó, para bobearme. Porque cuando estaba ya bobear, yo no vi, yo dejé a mi mujer, a mi hijo solo. No vi quién fue que le bregó. No sé quién fue. Ay, mi mujer, mi mujer estaba hasta con otro hombre, dándole canquiña. Y yo ya hubiado tres meses. Mi hijo, ¿qué fue? No, ese tipo que dale, mi hermano. ¿Y después que tú saliste, qué pasó con la mujer tuya también? No, que la hallé con un noviecito. Llegué y lo floté de una vez. ¿En esos tres meses de una vez? No. ¿Le dio banda de una vez a la mujer? No, banda no, porque se consiguió un novio. Un novio, está bobear, ¿quién va a bregar? Y dice, un tigre, que bregue. Que bregue. Pero como te dije, tú me dijiste ya que tiene un niño de ocho meses. Nueve. Nueve meses. Entonces ya tú lo que tienes que hacer es pensar en el hijo tuyo y dejar esa vaina así. No, patrón. ¿De qué tú estás viviendo ahora mismo? De la calle, patrón. ¿De la calle? ¿Con eso tú mantienes a tu hijo en la calle? Ajá, en el día a día. Yo mantengo a mi hijo en el día a día. Yo quito tres, cuatro teléfonos ahora mismo y de una vez agarro y cojo una huevo y me nico para allá. ¿Me entiendes? Ayer yo agarro, compro pamper, compro leche, ¿me entiendes? Le compro ropa, mi mujer tanto y duró seis días felices con mi mujer. Cena bien, todo bien. Y después vengo para acá, al Bajo Mundo otra vez, al fuleteo. ¿Tú vives de la calle haciendo robos? En el día a día, patrón. En el día a día. ¿Cómo piensas cambiar? ¿Tú no piensas cambiar? No, estamos en eso. Queremos cambiar y estamos en busca de cambiar, patrón, en verdad. ¿Tú no quieres cambiar? Tú me dijiste que ese niño tiene nueve meses y yo ya dije, ¿cómo es que tú lo mantienes? ¿Y tú sabes lo que va a pasar? No, porque es que lo que va a pasar, va a pasar como quiera, patrón. Porque yo es que sabe. Pero que no podemos detener, ¿no entiendes? Tenemos que hacer alianza como sea, ¿entiendes? Aquí es lo que se vive el día a día, ¿eh? Del día a día. Nosotros hacemos alianza siempre. A que nosotros no lo tenemos. Pase lo que pase. Pero cuando va a pasar la cosa, va a pasar como quiera, ¿entiendes? Nosotros estamos en el día a día. Los teléfonos, la vaina, la rotura y la vaina. Y partiendo la cabeza de la gente. Y desmantelando a la gente. Y huevo con la gente. Y nos quedamos aquí mismo, con valor. Y estamos aquí siempre. Y estamos activos en todos los sacamentos. Tenemos fotos y de todo. Creo que andamos brutos. Y calentón es de mala manera. Pero estamos aquí. ¿Entiendes? ¿Y tú nunca has pensado trabajar normal? ¿Buscarte un trabajo? Sí, claro. Es bueno trabajar, en verdad. ¿Por qué pasó? ¿Por qué tú no te pones un trabajo y te dejas eso en la calle? Si tú tienes un hijo. Porque, ¿cómo le digo, patrón? Porque estamos en el día a día. Y al final, los trabajos se le ponen incómodos a uno, ¿entiendes? ¿Cómo te digo? Estoy fichado, ¿entiendes? El trabajo se pone incómodo, ¿tú me entiendes? Y ya lo que el enemigo ya lo que le pone a uno es que ya uno está perdido, ¿entiendes? Ya uno está perdido. Y ya uno lo que está en el día a día. ¿Ya tú te sientes perdido ya? ¿Entiendes? Y ya lo que es que sigue así. Partiendo cabeza y desmantelando a la gente. Y haciendo esto. Y saco el lío con todo el mundo. Y viví así. ¿Y dónde tú haces esos delitos? ¿Tú lo cometes solito aquí mismo en el barrio? Uno ve aquí, patrón, aquí no. A veces uno se vuelve loco, ¿sabes? La necesidad y vaina, y uno brega aquí. Pero en verdad uno lo que coge su suco una vaina, un chaleco una vaina, y uno le da para alta. A desmantelar a la gente. ¿Tú tienes chaleco? Patrón, y los cacos y la vaina. Ay, ahora tú me estás hablando de chaleco antibalas. No, pero yo soy de la policía. ¿Cuándo me hablaste de chaleco? No, abrigo, patrón. Chabre. Chabre, en chalecao, el abrigo y la vaina, la gorra y la vaina, tú sabes, la gorrita de ladrona, y para la avenida con los cacos puestos. ¿Tú vives de eso? Con valor. Aparte de los celulares, ¿qué más? De todo, patrón, a lo que aparezca, ¿eh? A lo que aparezca, de todo lo que sea, lo que sea. Aquí hacemos de todo, porque aquí no se vives de eso, ¿eh? ¿Entiendes? Del fuleteo. ¿Tú vives cuánto, Michael? Oh, cuánto más. Aquí no hay un sinnúmero para uno decir. No, pero tú, 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 o sea, ¿con quién más tú lo vas? Con otro. Yo y somos dos, del lado mío, pero aquí todo el mundo la hace. Aquí nadie se tiene, aquí todo el mundo hace su diligencia. Aquí todo el mundo hace su diligencia. Aquí todo el mundo coge alta. ¿Pero esas diligencias qué hacen? ¿La hacen igual que tú, así mismo, ese tipo de diligencia? No, hay muchos tipos de diligencia. Los foes, la vaina, los cuellos. También hasta la de los, de los metales. ¿Entiendes? Todo tipo de diligencia, pero no la tenemos, la hacemos. ¿Tú sabes que aquí no hay diligencia? Ah, déjame trabajar, déjame hacer un trabajito allí, ¿no? Sí. Lo hace la cosa así, desde que hay diligencia. A ver, oye, usted lo que tiene que bajar y venir para acá de noche, para que vean el fuleteo aquí, para que ustedes vean el sistema de aquí. ¿No después me van a atracar? No, ¿cómo me van a atracar a usted? Con un policía aquí activo. ¿No hay policía? De aquí, ¿me entiendes? Y para que vean los fuleteos. Y la vuelta y la vaina. ¿Usted considera un chuki chuki? Chuki. Y no salgo de ahí. El demonio de Tarmania, me dicen. ¿Cómo que te dicen? El demonio de Tarmania. ¿Ese nombre y ese nombre? Yo ahorita tú me lo dijiste, pero me lo hallo raro ese nombre. Oh, el demonio de Tarmania. Eso me lo pusieron a mí fue. Desde que yo nací fue chuki de verdad. Eso fue naciendo y con el robo de la sangre. El demonio de Tarmania. ¿No tienes familia ahí aquí? Sí, tengo familia. Tengo aquí por pila. ¿Y no te aconsejan ni nada de eso? Sí, me aconsejan, pero la familia mía también están chuki. Hasta mi familia están chuki. ¿O sea, las familias todas son igual que tú? Aquí estoy muy de chuki. Yo tengo tres hermanos y los tres hermanos míos son fuleteos. Uno por allí, de ligencia. Otro por ligencia. Y todo el mundo aquí vive de ligencia, ¿entiendes? De fuleteos aquí todo el tiempo. Aquí no se ve eso. En familia, todo el mundo. Hasta mi mamá hace ligencia. Mi mamá es chuki también. ¿Qué tipo de ligencia es tu mamá? Oh, la ligencia. La tienda y la vaina. La ropa y la vaina. ¿Tú sabes? Se hace porque las... Pues tengo un maldito loco. ¿A dónde que vienes? ¿En la tienda? Claro. Con la ropa y la vaina. Que fulete, ¿tú sabes? Los chingos y la vaina que... Uno hace la paca y la vaina. Tu mamá es la que anda con la falda larga, que se mete las ropas. Y hace la ligencia. Aquí todo el mundo... Mi papá también es otro demonio. Todo el mundo. Aquí todo el mundo. Aquí te va. Aquí es chuki. Aquí es chuki. Aquí es chuki. Todo el mundo es chuki. Todo el mundo es chuki. La familia entera es chuki. Todo el mundo aquí es chuki. Todo el mundazo. Aquí tú no vas a ir a un bueno. Tienes a cristiano, ¿eh, patrón? ¿Entiendes? O sea, que de tu familia nadie trabaja. Nadie tiene un trabajo digno. No, aquí todo el mundo... ¿Viven de eso? Viven de eso. De la delincuencia. ¿Y tú siempre has hecho eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo desde que nací. ¿Nunca has trabajado? Nunca he trabajado. Soy el demonio de Tamania. Eso es lo que se vive aquí. La delincuencia y los robos. ¿Qué delincuencia? Tú vas a pagar chupita para que tú veas fuleteo. Que tú veas... Eso es por segundo. Eso es un plan, 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 plan. Y plomo por todos lados. Y la tracadera y las plamas, los viciosos, por las plamas, la madrugada, la lavadora y la vaina, y la bomba y la vaina de madrugada. ¿Eso es lo que se vive aquí? Eso es lo que se vive aquí. ¿De día y de noche? De día. ¿A tu hora? ¿Y tú nada más hiciste una sola cárcel? Una sola, patrón. Ah, pero con todo eso que tú haces, ¿no ha hecho una sola cárcel? Porque uno tiene los clavos. Que uno hace un bobo del diablo y uno con una guagua y se apagina y por ahí. Se aparece por ahí, eh. Ah, tú haces lo que haces y te manda. Me se aparezco por ahí. Se aparezco. Después es frío. Y uno baja para acá. Fuleteo otra vez. Pero cada vez que tú haces un robo, ¿tienes que salir corriendo? O sea, algo. Porque no puedo estar aquí vendido. Y que en el mar. Porque uno sabe lo que hace también. ¿Usted no lo hace aquí? Sí. ¿Usted aquí en el barrio? Pero es que uno coge el calentón, patrón. O sea, que de crin y la foto y la vaina. Y uno calentón aquí. Uno aquí, parte de cabeza aquí también. Porque no es nada más alguien por ahí. Uno aquí en todos lados, patrón. Aquí uno se ve todo aquí también. ¿Y de crin anda buscando? Cuidado. Yo a ti te lo dije ahorita que tú estabas seguro de lo que tú estabas diciendo. Patrón, uno está calentón. Mi hermano, aquí a nosotros no andamos jugando hasta la FBI, no andamos jugando nosotros aquí. El FBI, hasta el ayuntamiento, a nosotros estamos jugando. Todo el mundo, ¿eh? Para mí es que eso es mentira. Hasta obra pública no necesita nosotros, para hablar con nosotros. Para mí es que esta tigre de boca. Es que es la calle de nosotros, patrón, ¿eh? Y nosotros, somos los que hacemos la calle. ¿Me entiendes? Para mí es que es un tigre de boca, ¿eh? De boca, de boca. Claro, de boca. Nosotros no tomamos tigre de boca. Nada más es que bajamos a Chupita. Para que venga el fulleteo. Para que venga el loco que se vive aquí. Es verdad, lo que él dice. Yo te puedo hablar de Jesucristo. Ajá, pues venga. Mira, me gustaría que usted le hable de Jesucristo a él para que él cambie. Gloria a Dios. Venga, háble un poco para Jesucristo a él. Para que sí cambie. Vamos a ver. Vamos a ver. Él llega, lo que él te está montando, una realidad. Yo iba caminando y me paré a ver. Pero lo que él te está montando, una realidad. El día a día, el sobrevivir que se vive aquí. Muchos comprometen, no con trabajo que esto. A lo que no se lo merece, se lo dan. Y a lo que lo necesitan, en verdad, no se lo dan. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que él sale, quita un teléfono, él tiene un hijo que mantener? El presidente le va a decir, toma, para que lo mantenga. Tú, como buen samaritano, vas a venir y le vas a decir que tú necesitas. Tú no se lo vas a dar. Nadie sabe. No le va a hablar de un trabajo porque no le tiene confianza. Quizás por su forma de día a día, su sobrevivir. Si así es que él lo busca, hay que darle banda. Haga su diligencia, sea mala o sea buena, papá Dios va primero. ¿Y tú qué tipo de diligencia? Tú vienes de trabajar. Yo, yo lo hago todo porque está aquí, me conoce. ¿Tú vienes de trabajar? Yo, claro que sí. Yo sí, es manito, manito. Lo que pasa es que yo me quité temprano. Y lo que uno le dice a ellos no es mentira. Es una realidad. ¿No era Chucky igual que él? Igual que él no, porque él es ahora. A él yo le llevo millas. ¿Él es un chivito? No, él la tiene, yo se la doy porque hace su diligencia. La hace. Le llega para él sobrevivir y mantener su cría. Igual como yo te digo, yo partí la cabeza para yo mantener el mío. ¿Qué tiempo tú tienes que te retiraste de la calle? Yo creo que tengo dos años y pico que me quité porque en la calle no hay nada. Los compañeros míos, la mayoría están bajo tierra y otros están en cárcel. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Johan, se me hizo en familia. Él llega, por eso yo me quité. A mí nunca me gustó el día, sino la noche. Después de las 10, everybody se iba. ¿Y por qué tú te quitaste de la calle? Por mi cría que me nació y mi familia, mis dos viejas, que en vez de yo ver la muerte a ella, mejor yo primero. Eso es que yo le digo a él, porque él tiene un hijo, él tiene que quitarse, busca otra forma. No, porque nosotros venimos de una descendencia que, ¿cómo te explico? De parte de mi mamá son todos serios, de parte de mi papá son todos delincuentes. Le llega. ¿Tú lo conoces? Oh, él es como mi sangre. Él es como mi sangre, casi. ¿Un hermano? Hermano no, pero que la mamá de él es tía de un hermano mío, de parte de padre. Y ya nos llamó como sangre, casi. ¿Y tú que te retiraste de la calle? Por el hijo tuyo, por tu familia. ¿Tú no le aconsejas a él? Él sabe que cada rato se la decimos, pero que él se llena de odio. ¿No se llena de odio? Claro. Que uno no lo ayuda, que uno esto, que uno lo otro. Pero, ¿cómo se va a ayudar si los que no se dejan ayudar son ellos? Ah, que no se dejan ayudar. Claro. ¿Y por qué tú no le consigues un trabajito a él como Evanita? Pero, Madia, Madia ahí. ¿Y lo has conseguido tú? Oye, ahora. ¿Él ya conseguido trabajo? Claro, verdad, verdad. Lo que pasa es que tú sabes que a uno se le mete el liqueo, o sea, el niño y la vaina. O sea, la turbulencia, el día a día, la vaina. Y uno lo que sale del trabajo y lo que coge a la calle. ¿Y por qué tú no te llevas de lo que él te dice? Y tú tienes un hijo. ¿Por qué él dejó la calle por su hijo, por su familia? No, uno va a cambiar y me le mela, patrón. Porque lo que pasa es que... Tienes que ir cambiando de día a hora porque puede ser tarde, después, tú sabes. No, patrón. ¿Cómo le digo? Uno se va a quitar, patrón, de la calle, ¿entiendes? Porque el niño de uno todavía está chiquito, ¿entiendes? Y uno hay que vivir día a día, buscar la leche y los pampers. Porque si uno no lo busca, nadie va a venir y quiere que todo lo es. Porque nadie anda dando lo suyo, así por así. ¿Entiendes? Esa es la única forma que tú entiendes que... Que hay que buscarlo. Esa es la única cuestión que hay que buscarlo. Partirle a la cabeza de la gente y así rulen, así. Normal. ¿Qué tú dices de eso que él dijo? Vea, en verdad ahí está mal porque en vez de poner uno lleno de los cartones de huevo, pasa o es lleno. ¿Eso es lo que te digo? Oye lo que él dijo. El mejor consejo es el que uno mismo se da. Coño, estoy joven todavía. Me sale esa línea, busca trabajo. Haz tú una bicicleta que tú cojas y te pongas a hacer delivery, está haciendo tu diligencia. Eso es lo que yo le digo a él. ¿O no lo está haciendo? Claro. Se hace como sea, como vuelvo y te digo. Haga su diligencia. Sea mala como sea buena, papá Dios va primero. Le llega a él, no es que no la haga. Porque si pasó un congó por ahí, un haitiano, ¿tú crees que él no le va a caer atrás? Él le va a caer atrás porque es un congó, es un haitiano, lo va a demantelar. De día a esta hora, él demantela a cualquier haitiano como lo demantelo yo, si estoy en necesidad. Le llega, soy yo, soy responsable a mis hechos, no sé él. O sea que si pasa a un haitiano por ahí, tú lo puedes virar, lo vio. Si estoy en necesidad de verdad, de verdad, sí. ¿No tú me dijiste que te ha quitado de la cama? No, pero si estoy en necesidad de decir porque uno no se quita, eso no se le quita a uno. El chucky nunca se va, el chucky se guarda, se engaveta por un tiempo. No, porque eso fue lo que tú me dijiste ahora. Oh, estoy quito, pregunta aquí a ver si yo sueno con algo. Tú te ha quitado si tú no ves algo, si tú ves algo que tú puedas... Si me pellican porque Rochi le dice un quito pellicate, si me pellicate a mí yo voy por ti. Me dice... No te ha quitado todavía. Aunque no te ha quitado. Sigue ahí. Que sigue a dónde. Tú sigue ahí, tú sigue ahí. Ah, pues esta ropa de... Tú no estás aquí. Ah, pues esta ropa de mentira. Pero oye, pero oye, pero oye, pero oye como tú dices. Mi mano lo dice en todo. Lo dice en todo. Porque así fue un día con ellos. ¿Era? Claro. Ya, no, está bien. Tú estás todo, tú estás todo hecho, él está y todo. Pero eres el chucky, eres el chucky. No, tú sabes que eso se engaveta, pero yo lo que quiero es que tú... Tú no tienes guardado por ahí, ¿eh? Sí, no. ¿Cómo te digo? El menor vive su día a día. Nadie puede venirle con él, ¿sabes? Él hace como lo hace cualquiera. Sí, eh, como te digo, para su congolo de manteló, hizo su diligencia. Te vas a decir si está bien, pero hay muchas formas de tu bocarte el peso. Claro. Que no tienes que hacer los mareos. Hay muchas, pero como te digo, yo te doy un currículo a ti. Tú eres empresario. Nada más por tu ver el nombre de mi barrio no me lo va a dar, lo va a tirar el chafacón, como hace mucho. Guachupita. Oye, me suena duro, guachupita, ¿eh? No, no, porque hay barrios peor. Pero como te digo, que hay muchas formas de trabajo. Tú mismo te puedes inventar un trabajo, hasta una limpiabota. ¿O no? Claro. ¿Y el cliente tiene un currículo para eso? Aquí hay muchos que les da vergüenza a algunos tipos de trabajo. Algunos. Porque, ¿qué tú crees? El ayuntamiento podía ayudar a los jóvenes como nosotros. ¿Tú no crees? No, pues puede ser que lo ayude, le pasa como tú dices, que le da vergüenza. A muchos les da vergüenza montarse a tener un camión de la basura, a buscarse su cuarto. Ese se llama el tigre. Tú eres banita, ¿verdad? Aparte de ese banita, ¿qué otro trabajo tú has hecho? ¿Qué yo he hecho? Yo soy zapatero. ¿Eres zapatero? Sí. ¿Eso es lo tipo de trabajo tú has hecho? Trabajé en restaurante también. Bueno, ¿tú has trabajado? Este me dice que nunca has trabajado. Él ha trabajado en el significado que tú sabes como, fulano, ven, hay una vaina que subí allí, ya él va contigo, normal, te lo sube, su cuarto, él lo que quiere, su cuarto. Cualquier vaina de allá para acá, si ve algo fácil, eso, él le llama trabajo. A él, eso es un trabajo. Si ve algo fácil, se fue a pique, pero tú, yo, no, tú sabes que es lo que es sudar, yo sé que es lo que es sudar. Oye, el trabajo significa hasta que sude la sangre. Yo voy a trabajar hasta sudar sangre, porque ya, yo me di cuenta que lo que es como la gente compra lo suyo, es con sacrificio, para que un bandido como nosotros venga a quitárselo. Te lo digo así, yo me incluyo porque somos bandidos a las finales, ¿me entiendes? Uno se lo quita, yo se lo quitaba, sin sentimiento con nadie. Ana, cualquier padrino que veía también se iba, aunque sea mío, nada más por meter la mano. Fulano que no, te va también, ¿me entiendes? Ya eso es, tú le pasas por al lado ahora, te saludan, aunque sea que te saludan con su demagogia. Sin cabeza, te ven, pero dicen, no, el chamaquito está aquí, todo ahí que dale banda aún. Muchos dicen, coño, pero están sorprendidos con mi tranquilidad. El mejor ejemplo es el que usted mismo se da, no es pena que otro se lo dé. Ella aprendió y te aprendió lo que él está diciendo. Yo lo estoy escuchando, yo sé que la mejor vida trabaja, en verdad. Porque, digamos, cuando a uno se le monta el chusqui, uno lo que coge, tú sabes, venida. Pero tú puedes ir a la iglesia también y tú vas a ir cambiando el paso. También. Oye, mira, la gente te ve diferente también. No, y que la vuelta dio en verdad, porque Dios, en verdad dio la vuelta. Y yo fui cristiano también. ¿Tú fuiste cristiano? Yo fui cristiano, claro. Pero tú no le temías a Dios. Claro que sí, ¿cómo que no? Pero tú no temieras a Dios, no hicieras lo que haces. No, pero es que la vuelta no es el temor a Dios. La vuelta que el enemigo se encarga de eso, ¿entiendes? De que el temor y la vuelta ya vayan, porque es lo que quiere ver a uno siempre lo malo, ¿entiendes? Pero el gozo está ahí, porque yo sé que lo que es, el gozo está ahí en el cristianismo, ¿entiendes? Es un gozo inolvidable. ¿Qué tiempo tú hiciste en la iglesia? Un año y pico, en la iglesia así. ¿Qué pasó que dejaste en la iglesia? El enemigo, tú sabes, el enemigo se le metió a uno la cabeza hasta que salí. Pero yo soy hasta músico de la iglesia y de todo. Yo sé tocar todos los instrumentos de la iglesia y de todo. No, no, pues tú tienes que tratar de cambiar, tienes que llárate de los consejos de este menor. Así que es menor, el otro de tres menos. No, porque dime tú, muchos creen que yo soy... Tú eres de aquí, ¿verdad? Ah, soy criado, manito. ¿Quién es que no me conoce? Pilón, Pilón era de aquí. No, porque en verdad, en verdad, como este guay, si ese tema a mí no me gusta mencionarlo, porque yo soy como la madera, ni pino ni caoba, le llega. Yo no opino en nada de eso. Yo no opino en... No te pregunte que si él era ni esa gente de aquí. No, ¿cómo te digo? Tengo que explicar algo. Son, lo único que nos divide son venidas. Esto es Guachupita, donde yo era, en el Jarros Sucio, el derrumbe para allá, el Puente Sego. Pero como vuelvo y te explico, yo soy como la madera, ni pino ni caoba. Yo no opino en nada de eso, pana. Nada de eso es problema, porque yo no tengo que ver con los problemas de ellos. ¿Me entiendes? Dime que él era abusador. No sé si era abusador sí o no. No te voy a decir un sí, ni te voy a decir un no, porque yo no sé. Porque yo nunca he visto sus hechos ahí mismo. ¿Me entiendes? Yo soy como la madera, ni pino ni caoba. Así como tengo familia delincuente, tengo familia sicario. ¿Entiendes? ¿No tienes familia sana? ¿Familia sana? ¿Familia sana? Es como vuelvo y te digo, de parte de mi madre son toseros. Pero de parte de mi papá son toseros delincuentes. ¿Tú tienes familia sana también? Claro que sí, mi mamá es cristiana. ¿Entiendes? Mi mamá ahora te lo odia por mí. Para que no me pase nada. ¿Tú estás tranquilo, tú dijiste ya? Gracias a la oración de mi mamá y después mi consejo. ¿Tú nunca has pensado buscar la iglesia como tu mamá? Yo la he visitado con mi mamá. Yo la visitaba en un tiempo con mi mamá. Yo iba, claro. Cada vez que había culto. Yo, gente, se vamo pa' la iglesia. No vamo pa' la iglesia. No iba con mi mamá. ¿Y vas allá tú no vas? No, porque eso fue un tiempo cuando yo vivía con ella. Ya como yo no vivo con ella, cualquier vagina, cualquier culto, yo lo oigo. Tú sabes, si hay que pararse a escuchar el culto, uno se para como tigre, pero no como pariguayo. ¿Me entiendes? Pero hay muchos que no, que siguen. Yo no. Yo me paro, aunque sea cinco o diez minutos. Yo le dedico a Dios, pero ya se lo dediqué el tiempo. ¿Tú le tienes temor a Dios? Yo no. ¿Por qué temele a Dios? ¿No le teme a Dios? El que le teme a Dios le está temiendo al hombre. ¿Cómo a mi mamá? No. ¿Cómo que no? Yo, ¿de dónde yo vine? Yo voy para la muerte. Yo no nací para quedarme toda una eternidad aquí. Pero está bien, yo te he preguntado si tú le temes a Dios. ¿Y por qué temele al Señor? ¿Por qué? Nadie hay que temele. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Más yo le temo a mi enemigo que no está atrás de mí, que al falso amigo mío que está a mi lado. El que le teme a Dios no hace los mares. ¿Y eso es otro tipo de temor? Es otro tipo de temor. El temor a Dios es que es un ejemplo de que Dios fue quien hizo el mundo. Y Dios es el que sabe. Y Dios fue quien te creó. Y por eso hay que tener un temor porque él es el dueño del mundo. Y él es el que sabe de nosotros. Es un temor. Pero si hay otro temor, es un temor que no. Yo tengo temor. ¿De verdad que él era cristiano? Claro. No, yo sí le temo a Dios. No le teme a Dios. Pero creo en él. Creo en él. No. Yo no le tengo... ¿La batería hoy? Sí, la batería. Mira, la cámara. Un saludo. Papeldomo. Semana. Lo más pegado de YouTube. Y los chukilajas. Los más duros. De Huachupita. Los que saben de Huachupita. Los chukilajas. Y perdón en YouTube. Los más pegados de Huachupita. Lo que suena ahora mismo. Y activo con GYTV. Dale. Ya, mi gente. Ya ustedes saben. Estoy aquí con los chukis de Huachupita. Ya ustedes saben, mi gente. Activo y con Dios. ¡Way! 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 ¡Way!